Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo a el canal de CryptoJams. Muchachos, el día de hoy nuevamente tenemos el evento mensual de Bybit, donde en esta oportunidad vamos a poder ganar 75 USDT's, que gran parte vamos a poder retirarlos. Así que fuera de todo eso familia, comenzamos con el video del día de hoy. Bueno muchachos, nos encontramos por acá en el evento de Bybit. Recuerden que para que ustedes puedan participar de forma exclusiva por estos 75 USDT's, deben de registrarse con nuestra cuenta de afiliado que estará en la descripción y en el comentario fijado de este video. Muchachos, recordemos por favor que tanto nuevas cuentas como viejas cuentas van a poder participar, pero los nuevos registros son los que más ganancias van a obtener al momento de comenzar a participar precisamente de este evento. Tengamos presente muchachos, que les voy a dejar estos dos enlaces para que los tengan ahí en la descripción del video. Este evento de aquí donde dice regístrate con Bybit, que dice impulsate con Bybit, vamos a poder participar por 100.000 USDT's en premios y también por un iPhone 14. Hay 100% de probabilidades de ganar siempre y cuando todavía tengamos premios en esta parte de aquí. ¿Cómo vamos a poder participar? Es muy sencillo. Lo primero es que tenemos que darle clic en este botón de registrarse y lo segundo es hacer un depósito. Miren lo que dice, gana un aid of de 15 dólares retirables mínimamente al hacer tu primer depósito de al menos 100 dólares, lo que siempre hemos venido haciendo durante los meses anteriores. Listo, entonces las cuentas nuevas que depositen los 100 dólares van a ganarse entonces este evento de aquí de los 15 dólares completamente gratis. Y en la parte de aquí abajo vamos a tener diferentes formas de participar, tanto viejas como cuentas nuevas. Desde 5 dólares hasta 500 o incluso un iPhone 14. Para poder participar en esto solamente tenemos que venir aquí en la parte de acá y hacer diferentes volúmenes de trading. Tiene que llegar a 30.000, 100.000 o incluso 500.000 dólares en volumen de trading en derivados. Listo, ¿qué? Pues para poder llegar a derivados ustedes saben que pueden utilizar el tema del apalancamiento. Miren que en este momento nos encontramos por acá en el tema del apalancamiento. Ustedes pueden seleccionar aquí en cruzado. Eso sí, tengan mucho cuidado con el apalancamiento porque puede ser un poco riesgoso al momento de hacer sus operaciones. Solamente tienen que llegar a 30.000 para hacer su primer giro. Y una vez ustedes lleguen aquí les van a desbloquear una oportunidad, máximo 3 oportunidades. Es decir, que ya nos estaríamos ganando 15 dólares para las cuentas nuevas. Y 15 dólares aquí siempre y cuando solamente nos salga el de 5 USDT. Como pueden ver son airdrops que se van a poder utilizar. Pero bien muchachos, aquí tenemos 30 dólares. Ahora, ¿cómo vamos a ganar el resto de dinero? ¿Y hasta cuándo está disponible? Está disponible hasta el 18, perdón, hasta el 30 de septiembre de este mismo mes. Pero claro, nosotros al estar trabajando directamente con Bybit, nos van a estar habilitando diferentes opciones extra para poder generar. Entonces, aparte de eso, si logramos diferentes depósitos de nuevas cuentas, también vamos a sortear un Tresor, cierto, Model 1. Si llegamos a 50 depósitos, un iPhone SE para las personas que se registraron. Y si llegamos a 75 depósitos, un iPad 10. Entonces, aproximadamente lo mismo que hicimos el mes pasado, pero en esta oportunidad, en lugar de 5 dólares extra, se va a sortear un Tresor. Listo. Entonces, ya saben esto cómo funciona. Una vez ustedes depositen, recuerden sí o sí, para participar de este y los demás eventos, clic en el botón de registrado. Antes de hacer cualquier depósito en el evento, tienen que darle clic en el botón de registrarse. ¿Para qué? Para que ustedes puedan participar. Si ustedes no le dan clic en el botón de registrarse y hacen su primer depósito de 100 dólares, no van a recibir las recompensas para que lo tengan presente. Listo. Entonces, ahí está. Es muy sencillo hacerlo. Listo. Y ganaremos 10 dólares gratis más. Obviamente, esto es exclusivo de nuestra comunidad. Sí. Se registran con nuestro enlace, depositan sus primeros 10 dólares y hacen cualquier trade. Ese trade, yo les sugiero que si lo quieren hacer para aquí precisamente con el trading de derivados, perfecto. Pero si ustedes, por ejemplo, se van aquí donde dice spot y ustedes depositan 110 USDT y los cambian por USDC, ya están participando y ya con eso se están ganando 10 dólares extra completamente gratis. Digámoslo así. Es decir, que ya ustedes tienen 30 dólares en total gracias al haber depositado sus primeros 100 dólares. Es muy sencillo, es muy básico y los premios van a estar directamente aquí en su cuenta donde aparece en la parte de aquí abajo mis recompensas. Ahí van a tener los premios y las recompensas que ustedes se van ganando con estos eventos. Ahora, familia, le damos bien exactamente el evento. Son 15 dólares si ustedes solamente se registran con cualquier otro enlace que no sea con el de nosotros. Pero si ustedes se registran con nuestro enlace, miren que aquí se están ganando 20 dólares por hacer su primer depósito. Y justamente con el evento de Impulsate con Bybit van a ser otros 15 dólares. Es decir, 20, 30, 45 dólares retirables que se van a poder ganar gracias a su primer depósito. Por favor, muchachos, tengan presente que sus cuentas deben de ser nuevas. Y si ustedes hacen diferentes KYC, pero al momento de hacer depósitos aquí a Bybit, con una sola dirección. Es decir, que desde su cuenta de Binance, por poner un ejemplo, depositan a 5 cuentas con diferentes KYC, lastimosamente no van a poder participar. Si van a hacer ese tipo de cosas, depositen con cuentas diferentes. Por ejemplo, de Metamask, por ejemplo, de Trust Wallet u otras cosas. Todo está muy bien explicado aquí en los términos y condiciones. Y aparte de eso, muchachos, al momento en que ustedes abran su cuenta de Bybit, van a tener cupones y bonos. Los cupones y los bonos ustedes van a poder utilizarlo ya sean para comisiones, descuento en las comisiones de trading. O también para que ustedes puedan operar con ese dinero dentro de Bybit. Y todas las ganancias que retiren con ese bono van a poder sacarlas de la plataforma. Listo. Es muy sencillo. Absolutamente todo está bien explicado por aquí. Ya saben que nos vamos a poder ganar nuevamente. Se los explico. 20, 30 dólares por haberse registrado con mi enlace y hacer su primer depósito de 100 dólares y hacer su primer trade. Yo siempre les digo que lo hagan de 100 dólares. Ahí está. 30 dólares. Pero aparte es otros 15 dólares extra para que ustedes puedan participar en el evento de Impulsate con Bybit. Es decir, 45 dólares. Pero no estamos contando de que tenemos probablemente la posibilidad de llevarnos más premios y recompensas gracias a esta ruleta. Yo actualmente no tengo giros de la ruleta. Si no les mostraría. Pero ya saben que en los eventos anteriores es bastante sencillo hacerlo. Y como les digo, centro de recompensas. Nos venimos aquí donde dice mis recompensas. Y en la parte de aquí viene que en esta oportunidad me apareció un bono de trading de derivados. Vamos a darle clic en el botón de reclamar. Esto aproximadamente es lo que ustedes van a obtener. Ahí me aparece un error. Más adelante voy a poder sacarlo. Y aquí han visto todos los premios y las recompensas que hemos tenido gracias a los eventos anteriores que hemos cerrado con la plataforma de Bybit. Y bueno muchachos, eso realmente sería todo lo que teníamos preparado por este video. Participen. Es muy sencillo hacerlo. Ya saben, se registran con nuestro enlace de afiliados. Depositan 100 dólares. Ya por ahí tienen un bono de 30 dólares solamente por haber hecho su primer trade. Y haberse registrado con nuestras cuentas. Y aparte de eso, otros 15 dólares por participar del evento de Bybit exclusivo. 45 dólares como mínimo que ustedes se pueden llevar. Que van a ser completamente retirables. Gracias a que nosotros estamos trabajando constantemente con Bybit. Hasta luego muchachos. Gracias. Gracias.